hola muy buenas bienvenido una vez más canal artesanos gracias muchas gracias por estar ahí para mí es una gran satisfacción que cada vez esto vaya vaya a más y bueno pues veo que me ve mucha mucha gente pero no se suscribe por favor suscribirse darle suscribirme que está abajo al lado del del logo de ellos artesanos y después hay otra acción para las notificaciones esto hará que youtube pues avise cada vez que haga un vídeo y ya que estamos pues le dais al like y bueno pues me ayudáis vale dicho esto vamos a mirar lo que tengo aquí estos son estos son tiras de cuero que nos ha ido sobrando a lo largo de del proceso de la elaboración del cuero pues nos sobra algunas cosillas y la vamos almacenando hoy vamos a hacer cómo se hace en una tireta de cuernos es verdad que en el mercado ya se compra se compra en rollo y nada se paga si lo compra y ya está pero ya que no sobra tanta tanta por lo menos me sobra muchas tiras pues vamos vamos a prepararlas para posteriormente hacer hacer con ella o bien un llavero un llaverito trenzado o cualquier cosita para prepararlo para ello me voy a servir de una tabla cualquiera una tabla al mirarte una tabla con día de un sobrante de una carpintería no tiene menos de más lo que yo tengo muchas tablitas y una cuchilla después también nos vamos a servir de esta máquina que esta máquina así que es una máquina de rebajar de dividir y sí que merece la pena pues hacerse como con una máquina de ésta porque ayuda bastante mucho en muchos artículos este por ejemplo esta tira de cuero que yo he elegido tiene tiene tres con tres de grosor y hecho un gordo para coser para coser con cuero así que vamos a rebajar también hice un vídeo de retales hice un mata moscas lo podéis ver aquí en la tarjeta que pongo aquí arriba que van a llevar directamente al vídeo y se matamos con los retales también como otro tipo de retales más cuadraditos más que van sobrando y la verdad es que ha quedado bastante chulo y sin más pues vamos a explicar poquito a poco cómo se cómo se prepara para la tireta de cuero como podéis ver pues tiene 33 con 33 con 4 ahora con esta máquina pues vamos a quitarle un poquito de grosor ahí podéis ver que tiene ahora mismo 1 con 9 1 con 8 1 con 9 y lo vamos a rebajar un pelín más ahí está 1 con 1 1 con 2 1 con 1 1 con 2 más o menos ahí está perfecto una vez que hemos dividido la tira vamos a proceder a clavar la cuchilla en la madera de tal forma que forme un ángulo de unos 30 grados yo yo lo hago a ojo porque es más o menos tampoco tiene que ser exacto pero 30 grados para que se hagan una idea es un ángulo de cartabón el cartabón tiene 90 que el ángulo recto después está el 60 y el de 30 y ya lo que lo tenemos así lo ponemos de esta manera como podéis ver aquí lo podéis ver mejor como que veréis que la cuchilla en cada tona más que un poquito y ahora pues así es como lo hago yo ahora coger el caso de tira y lo que voy haciendo es pasándolo por ahí quitándole lo voy quitando a este lado de la carne y lo mismo con el otro lado seguramente habrá por internet otro más pero a mí este es el que yo hago y el que me sirve y es lo más fácil porque siempre tengo casi total que por ahí suelta y una cuchilla pues también la tengo como podéis ver ha sido un vídeo muy cortito muy breve creo que es breve pero es muy necesario para posteriores vídeos ya que vamos ya que vamos a ver cómo se cose con tiretas de cuero vamos a ver cómo se trenza distintos tipos de trenzado y demás lo pondré práctico con una tarjetita cuando cuando haga el vídeo pues me vendré a éste y si habéis llegado aquí sólo tendréis que darle al enlace y os llevará al vídeo de cómo coser con tiretas de cuero ya pues muchísimas gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo